La manifestación fue convocada para denunciar el desfinanciamiento de la ciencia y la educación, pero se transformó en una protesta general contra el modelo económico macrista, y la devaluación de los últimos dos días. Durante este mes el conflicto se ha intensificado a pesar de que hubo reuniones con el ministro de Educación, Alejandro Finocciaro, e incluso con el presidente. La situación se ha convertido en una crisis política para Macri, pues demuestra el incremento de la protesta social como respuesta a una crisis que incluye recesión, devaluación, inflación, desempleo y pobreza. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex. Gracias.